Enseguida, después de que nace tu bebé, se producirá el alumbramiento, que es el momento en el que expulsas la placenta de adentro del útero. En este periodo, que se llama puerperio inmediato y de la duración de dos horas, vas a ser controlada por los obstétricos de la sala parto, y ¿qué cosa controlarán? Las contracciones uterinas, las pérdidas de sangre, que en este momento se llaman loquios, y el control de los parámetros vitales. Gracias por ver el video.